Llega a mi mente un triste recuerdo De la desgracia que enlutó al Perú Canga y caza, dos aviadores Recordamos con triste dolor Fue la esperanza de los peruanos La feria mano del destino los llevó Sacrificando sus propias vidas Le dieron gloria a la nación Sacrificando sus propias vidas Le dieron gloria a la nación De Roma Lima salió la nave Mientras a Blanca aterrizó Y en aquel sitio hizo el destino Ser el testigo de aquella acción A las peruanas a ti te pido Dar más aliento a la aviación nacional A las peruanas a ti te pido Dar más aliento a la aviación nacional Llega a mi mente un triste recuerdo De la desgracia que enlutó al Perú Canga y caza, dos aviadores Recordamos con triste dolor Fue la esperanza de los peruanos La feria mano del destino los llevó Sacrificando sus propias vidas Le dieron gloria a la nación Sacrificando sus propias vidas Le dieron gloria a la nación De Roma Lima salió la nave Y en casa Blanca aterrizó Y en aquel sitio hizo el destino Ser el testigo de aquella acción A las peruanas a ti te pido Dar más aliento a la aviación nacional A las peruanas a ti te pido Dar más aliento a la aviación nacional A las peruanas a ti te pido Dar más aliento a la aviación nacional A las peruanas a ti te pido Dar más aliento a la aviación nacional